En este video te voy a hablar de las 10 enfermedades que pueden matar a un bulldog francés. Número 1. Síndrome brachicefálico. Los bulldogs franceses tienen una cara y cráneo corto, lo que puede dificultar la respiración. Esto puede llevar a problemas respiratorios graves y en casos extremos hasta la muerte. Número 2. Displasia de cadera. Esta es una afección que afecta las articulaciones y puede causar dolor e inflamación. En casos graves puede provocar problemas de movilidad y la necesidad de una cirugía costosa. Número 3. Luxación patelar. Es una afección en la que la rótula se sale de su lugar. Esto puede causar dolor, cojera y en casos extremos la necesidad de cirugía. Número 4. Enfermedades cardíacas. Los bulldogs franceses son prospenso a problemas cardíacos como la estenosis aórtica y la enfermedad de la válvula mitral. Estas enfermedades pueden ser potencialmente mortales si no se tratan adecuadamente. Número 5. Obesidad. Los bulldogs franceses son prospenso a aumentar de peso y si no se controla su dieta y actividad física pueden desarrollar enfermedades graves como diabetes y enfermedades cardíacas. Número 6. Enfermedades del sistema nervioso. Los bulldogs franceses pueden sufrir de enfermedades neurológicas como la epilepsia y la amniolopatía degenerativa que puede afectar su calidad de vida e incluso ser mortales. Número 7. Alergias. Los bulldogs franceses son prospenso a sufrir de alergias a los alimentos, al polvo y a otros alérgenos. Si no se tratan adecuadamente, estas alergias pueden provocar problemas de salud graves como infecciones de la piel y problemas respiratorios. Número 8. Cáncer. Al igual que otros perros, los bulldogs franceses también son prospenso a desarrollar diferentes tipos de cáncer, algunos de los cuales pueden ser potencialmente mortales. Número 9. Infecciones del tracto urinario. Los bulldogs franceses tienen una predisposición a sufrir infecciones del tracto urinario debido a su estructura corporal. Si no se tratan adecuadamente, estas infecciones pueden ser mortales. Número 10. Parvovirus. Esta es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal para los perros, y los bulldogs franceses pueden ser particularmente susceptibles a ella debido a su sistema inmunológico debilitado. Por lo tanto, es importante asegurarse de que estén vacunados contra esta enfermedad. Si eres amante de la raza bulldog francés, o ya tienes uno, si es así, debes saber que esta raza es prospenso a una serie de problemas de salud grave que pueden afectar su calidad de vida, y en algunos casos, incluso ser mortales. ¿Quieres aprender cómo proteger a tu bulldog francés de estas enfermedades y mantenerlo sano y feliz durante toda su vida? Entonces sigue mirando este video. Tenemos la solución perfecta para ti, el libro del bulldog francés, una guía completa que necesitas para mantener a tu peludo amigable, saludable y feliz, escrito por expertos. Este libro te enseñará todo lo que necesitas saber sobre la dieta, el ejercicio y los cuidados necesarios para prevenir las enfermedades más comunes en bulldog francés. También aprenderás cómo identificar los síntomas tempranos de las enfermedades para que puedas actuar rápidamente y evitar que se conviertan en un problema mayor. Imagina la paz mental que sentirás al saber que estás haciendo todo lo posible para proteger la salud y el bienestar de tu bulldog francés. Con nuestro libro tendrás la información y los recursos necesarios para asegurarte de que tu peludo amigo tenga la mejor calidad de vida posible. Y lo mejor de todo es que puedes tener acceso a toda esta información valiosa desde la comodidad de tu hogar. No esperes más, obtén tu copia del libro El Bulldog francés hoy mismo y empieza a proteger la salud de tu peludo amigo. En la descripción de este video te dejo el enlace para que accedas al libro ahora mismo. Nos vemos dentro de la lectura.